¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Exactamente nuestro tema principal será Cali en redes para que ustedes se conecten con nosotros y pues adicional a eso pues tenemos muchos regalos para ustedes pero vamos a saludar a Roba Daniela que va a estar ahí muy conectada con todo lo que es las redes sociales Bueno, un adelantico Daniela de lo que vamos a tener el día de hoy Bueno, resulta que ya empezando pues nuestros premios ya estamos conectados a nuestras redes sociales Bueno y hablando de más iniciativas acerca de nuestra ciudad tenemos aquí una invitada, viene en representación de Sol y Luna Fundación para la Cultura una fundación que hace cosas por el arte y defiende el derecho a la cultura Bueno, bienvenida Gabriela, ¿de qué se trata Sol y Luna? Bueno, les cuento Sol y Luna Fundación para la Cultura en este momento está embarcado en varios proyectos donde queremos sensibilizar a la colectividad en la música, las artes, los idiomas Bueno, ahí tenemos un poquito de lo que han hecho en las diferentes instituciones educativas ¿Qué hacen? ¿Cómo intervienen en los estudiantes a través de esta fundación? Estamos muy enfocados, es trabajando de la mano con la Secretaría de Cultura y la Alcaldía en el Plan Estímulos 2017 Bueno, en Sol y Luna entonces se respeta mucho el derecho a la cultura que mucha gente no sabe que tiene ese derecho a culturizarse, a ir a la biblioteca ¿De dónde uno se puede documentar para saber que uno realmente tiene este derecho? Bueno, el derecho a la cultura viene desde la Constitución Nacional, en los derechos colectivos Nosotros trabajamos de la mano pues con los tratados internacionales ratificados por Colombia en especial estamos muy comprometidos con que los niños se apropien de este derecho a la cultura porque muchas veces las poblaciones vulnerables no alcanzan a gestionar esos recursos para que los niños disfruten el derecho a la cultura, sino que lo dejan un poco relegado Entonces ahí es donde entra Sol y Luna a sensibilizar a estas poblaciones vulnerables a que los niños también tienen derecho a disfrutar la cultura, a rescatar nuestros valores culturales y nada, formar el público que no solo es ir a presentarse, sino también que los niños interactúen con nuestras actividades Bueno, para finalizar Gabriela, Sol y Luna hizo un proyecto, lo presentó a Estímulos 2017, se lo ganó ¿Cómo fue este proceso? ¿Fue muy complicado? ¿Con qué proyecto participaron? ¿Y qué beneficios ha logrado a través de este proyecto Sol y Luna para poder conquistar más instituciones y llegar a más población? Bueno, todo empezó porque nosotros trabajamos de la mano con varias bibliotecas, entre ellas la Biblioteca Centenario y Carolina, la directora de la biblioteca, nos habló sobre la convocatoria Estímulos 2017 de la Alcaldía liderada por la Secretaría de Cultura y participamos con nuestro proyecto Recital Didáctico en el aula ¿Qué buscábamos con este recital? Lo hicimos en una población vulnerable, que es en Siloé, en un colegio en Siloé en la institución Juana de Caicedo y Cuero y la idea se dividía en tres partes La primera parte, donde nosotros le comunicábamos a los niños qué íbamos a hacer que ellos tienen un derecho a la cultura, promocionábamos un poco las bibliotecas las actividades culturales que la alcaldía tiene a disposición de todos de todos los ciudadanos y en especial pues de los niños En una segunda parte teníamos nuestro profesor de música gestionado por los niños que tocaran los instrumentos les enseñaba un poco de qué es el ritmo, la altura Y finalizando pues ya tendrían como la oportunidad de disfrutar como público asistente De un recital, sí, de un recital La convocatoria está abierta para todos los artistas La semana pasada fue la premiación de Estímulos 2017 y la doctora Betancourt, la Secretaría de Cultura nos dijo algo muy lindo que fue que en Cali se está haciendo la tarea realmente por la cultura de rescatar Entonces, ¿cuál es la invitación? De que muchos artistas no tienen los recursos para gestionar sus proyectos y la alcaldía tiene a su disposición este tipo de eventos, de estímulos para que las personas materialicen esos proyectos Entonces muchas veces dicen no, es que como es con la alcaldía entonces es muy complicado hay que llenar papeles pero realmente lo más difícil es la forma y es leer solamente, cumplir con los requisitos que no son muchos sino paso a paso se pueden ir cumpliendo con los requisitos no es imposible la alcaldía trabaja de la mano con la Universidad Javeriana y el Comité Técnico de la Javeriana que guía a las personas los ayuda entonces la invitación es para todos los artistas de las diferentes ramas nosotros estamos en formación de público pero hay miles de danza, teatro y poesía bueno, todas las artes para que se presenten realmente no es difícil nosotros lo logramos gestionamos los recursos llegamos a la población y nada, a invitarlos a todos los artistas a que se presenten con Estímulos 2017 y pues agradecerle a la Secretaría de Cultura que realmente sí está haciendo la tarea por Cali Bueno, muchísimas gracias Gabriela por acompañarnos y contarnos más de estas iniciativas que conquistan el corazón de todos los caleños ya saben, tienen dos alternativas o buscar a Sol y Luna Fundación para la Cultura para unirse y trabajar con ellos o hacer su proyecto para que la alcaldía los apoye si ustedes tienen alguna idea como artista o quieren formarse o quieren liderar algún proyecto pues hagan todo este papeleo que la alcaldía los invita y pues es muy fácil ellos los apoyan a través de Estímulos 2017 o ya Estímulos 2018 Muchas gracias Gabriela por habernos acompañado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!